hola a todos aquí en viajando y chismeando les estamos enviando un saludo a todos nuestros suscriptores tanto los que están desde un principio los que han pertenecido desde hace un tiempo y sobre todo a los que se han suscrito al canal en estas últimas 24 horas bienvenidos muchas gracias y sobre todo gracias por la confianza ya sabéis aquí tratamos temas les llamamos chisme pero realmente pues funcionamos dentro de la honestidad desgranamos los temas buscamos la verdad y como todos sabéis en estos últimos tiempos la noticia llega a las personas de a pie totalmente filtrada e interesada y bueno aquí intentamos buscar un poco pues sacar ese interés escondido no creo que está de más recomendarte que si pasas por aquí y no estás suscrito pero ves que todo lo que te estamos ofreciendo te gusta pues te puedes suscribir es gratuito puedes darle a la campanita que está a los lados y con ello te llegará siempre una notificación cada vez que yo te ponga un contenido aquí tratamos temas de famosos famosillos personajes e incluso perdón en ocasiones entran también profesionales no ya que se les nota se les ve o dejan caer muchas veces su profesionalidad por los suelos sobre los temas que vamos a hablar hoy vamos a centrarnos un poco en la copa américa en miami este pasado domingo donde pues en el intermedio normalmente dado desde una selección para un equipo mundial de fútbol supuestamente son un máximo de 15 minutos de descanso sabéis no el descanso el break antes de cambiar de posición resulta que en esta ocasión se hicieron 20 los 20 minutos pues se lo han en algunas partes se lo han halagado a Shakira como una gran profesional que es como una persona que merece todo eso y más el respeto sobre todo y que su palabra pues tiene mucha influencia en otras partes han dicho lo contrario pues que cómo es posible que se cambien las reglas de un fútbol de toda la vida simplemente por un artista que el fútbol es fútbol que porque se tienen que mezclar las cosas bueno vamos a recordar que en este caso solamente cambia la clasificación del deporte o sea entre fútbol y el 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 bowl la super bowl que también son unos juegos deportivos disculparme allí también hay un break y allí también se han presentado artistas de tallas intercontinentales Shakira mismo sin ir muy lejos lo hizo con esta señora Jennifer López lo sabemos no entonces llegar en estos tiempos a catalogar al artista como responsable por supuesto de todo lo malo que ahí sucede y por supuesto las opiniones las diformaciones las acusaciones vienen desde su hater y desde la parte que todo el mundo sabemos que son interesadas a desprestigiar a la cantante se ha escuchado se ha escuchado cosas como que Shakira ha hecho play va se ha escuchado cosas como que supuestamente con lo que Shakira ha sido pagada lo que ha entregado es una mierda se ha escuchado cosas como esto sobre todo desde mujeres como que ya está muy mayor y ya no tira igual y muchas otras cosas en las redes echándole la responsabilidad a la cantante vamos a tomar en cuenta que esta copa ha salido argentina campeona del mundo por cierto desde aquí pues todas mis con mis congratulaciones argentina por supuestísimo pero no perdón campeón de la copa américa y resulta que incluso se la ha criticado a la barranquillera por decir por darle un guiño a colombia señores ella es colombiana porque va no va a poder dar una voz si Shakira es una influencia mundial y no está haciendo ningún nada malo porque Shakira además tiene muy buenas relaciones con argentina y los argentinos por más que haya hecho eso así de alto su voz para apoyar a su selección de su país que no toda la vida hay estos encuentros entre grandes estrellas pertenecientes tanto al deporte como a la música como Shakira en que se unan de aquí ha salido difamaciones tremendas y terribles todo con el propósito de difamar al artista supuestamente la cantidad que Shakira ha facturado en esta ocasión por seis minutos son nada más y nada menos que dos millones de euros o al menos eso es lo que anda girando en el internet las personas le están reclamando le están pidiendo explicaciones a Shakira por toda la organización de la Copa América señores vamos a empezar descifrando y entendiendo que Shakira fue una invitada de honor la invitada principal de esta selección de esta organización por temas de salud familiar Shakira no abrió este en este comienzo de esta Copa América pero estuvo en stand by que no se sabía si sí o si no porque la salud de su padre no iba bien y después de los 18 días Shakira anunció salir ya de esta presión que la mantenía pues herida porque recordemos que Shakira es una hija ejemplar y el que sepa y tenga prueba de lo contrario que lo demuestre pues automáticamente se empezaron a hacer las voces de que no iba a estar más en el mundial en este en esta Copa América perdón finalmente ya lo confirmó aquí lo comunicamos pero ahora que todas las cosas han resultado un poco truculentas un poco torcidas los comentarios en plataformas son para responsabilizar a Shakira de toda la organización de fútbol señores Shakira solamente tuvo ella y su equipo 20 minutos 20 minutos de los que 6 eran para montar el escenario otros 6 eran para desmontarlo son 12 ella actuaba 7 minutos que son 19 y entiendo que el 1 minuto serán en gastos y comisiones para entenderlo ¿verdad? pero tenemos que tener en cuenta que aquí la están valorando a ella como si ella haya dado un concierto de hecho en el internet veo solamente menudo asco de show 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 no señores no estamos hablando del payaso tico tico ni estamos hablando de un humorista no estamos hablando de Carlos Latre estamos hablando de una estrella intercontinental mundialmente conocida y la que está en los top de los top en estos últimos tiempos que tiene más de tres décadas y media en el mundo de la música y que ha demostrado a pesar de estar detenida una década por temas familiares ha demostrado que para ella esa década no se ha ido ella ha llegado con fuerza y sobre todo ha llegado abriendo el camino a todas estas novedades de cantantes que hay que están efectivamente triunfando y tienen todo su derecho pero ella volvió a encontrar su posición en la música y en el mundo como estrella que es empujada evidentemente ya sabéis todo ¿no? por la rata pique está en su posición y ahora están otra vez queriéndola doblegar señores es increíble que ahora digan que los problemas que han sucedido en los estadios es la culpa de Shakira que para los dos millones que han cobrado que ella ha cobrado es una mierda de show vuelvo a decir lo que da Shakira son conciertos y semi conciertos en este caso no son show eso para empezar segundo que la situación del playback en esta situación si ella lo ha dado como se va comentando yo lo siento mucho hay veces que recibo muchos comentarios ofensivos por hablar de cantantes como por ejemplo Isabel Pantoja y la gente piensa que es que yo la defiendo me agreden verbalmente y todo esto pero bueno yo paso ya sabéis que yo paso de todas estas cosas hay gente para todo pero en este caso yo sí perdón yo sí defiendo a Shakira pero defiendo lo que es defendible no hay nada que no pueda defenderla porque es que no hace ninguna imprudencia como otras ni escándalos como otras su único error y pecado es haber descubierto que su marido le estaba jugando sucio y seguía aprovechándose de ella ese es su único error y pecado y haber parado esto para continuar su vida con sus hijos eso da puerta verde para muchas personas a catalogarla hasta que es una tramposa y todo lo demás señores yo digo una cosa yo sí soy defensor de Shakira y si no estuve ahí evidentemente dentro de este campeonato que se estaba disputando como para hablar si lo hizo o no lo hizo pero si lo hiciera y yo fuera testigo con las tres décadas y media que Shakira tiene y en un estadio que no es ni siquiera sus conciertos a Shakira le puedo preguntar eso y mucho más al que le guste bien y al que no pues lo lamento el dinero que Shakira cobró tenéis que reclamárselo por ser pagada según vosotros para ese mal show como lo llamáis pues tenéis que reclamarle a la federación a la corporación que se encargó de contratarla a todas estas Shakira después de sus 20 minutos no tiene nada que ver con la situación pero os voy a poner vamos a hacer un inciso yo ayer estuve viendo a un famoso que sigo que vive en los Estados Unidos precisamente en Miami miento vive en Orlando pero intentaron entrar o fueron a este campeonato deportivo entre Colombia y Argentina dice que se fueron tres horas antes toda su familia que son unos cuatro o cinco personas y de las tres horas antes dicen que ya encontraron en los estadios a los alrededores mucha gente manifestándose pero no manifestándose por alguna razón en sí sino pues ya sabéis ¿no? las típicas peleas o las típicas manifestaciones o bandas delincuenciales que se acercan a los estadios para buscar problema o bronca con el punto o pretexto de estar de un lado o de otro lado del campeonato ¿verdad? pues este actor comentaba que ya había gente borracha gente intentando entrar sin boletos a los que tenían boletos no les respetaba la entrada padres que habían dejado a sus hijos dentro y ellos estaban fuera que tampoco lo entiendo porque señores hay un laxo largo para dejar a tus hijos dentro de un estadio y tú salirte ¿a qué te sales? con unos niños que ha sido un desorden tremendo y que luego estas personas se encontraron que intentaban acceder otra vez al estadio y no podían y ya tenían los hijos dentro los hijos desesperados dentro los padres también fuera entre borrachos y trifulca prensa un caos para esto tomar en cuenta que ya el artista tendría que haber estado dentro ojo voy a ofrecerles un vídeo y entonces con esto os daréis cuenta que aquí es como que a mí me inviten a un sitio hago el tema de mi profesión y luego me voy ¿por qué razón tenéis que estar diciendo que si el artista barraquillera se ha aprovechado que si vaya mierda de show nunca la gente está contenta pero para Shakira ella lo ha hecho bien se supone y si no lo ha hecho bien ahora os voy a dar también las razones y explicaciones por las que dicen que el artista cambió su de sus siete minutos le llegó una información la cual hizo cambiar su actitud su fuerza para cantar y todo en general vamos la doblegó ahora lo vamos a escuchar espero encontrarlo pero si les quiero ofrecer lo que en este canal reportaban horas antes u horas previas al partido de fútbol entre Colombia y Argentina ojo no olvidemos que Shakira actuaba en el intermedio o sea si esto fueron cinco horas y esto fue hora antes de que el partido se estrenara imagínate tres horas antes más dos horas y media de las cinco horas son cinco horas y media antes que Shakira se ponga allí o sea no es Shakira la que ha generado esto vamos a escuchar de arriba los que van subiendo están colapsados los ingresos a las perinuras recién ahora se acaba de calmar un poco un poco el ingreso que se le entra como lo dijo un hombre como ganadas estaban todos apretados contra la puerta abriendo la puerta de repente porque había una muralla de policías que no permitían el acceso hay mucha gente por acá buscando a familiares que algunos integrantes pudieron pasar otros se quedaron afuera y ahora se están reencontrando la señal es bastante mala en este momento porque por amor a todos ahí estamos viendo a por qué la disciplina perdón perdón que estoy aquí pero les estoy ¿habéis visto? o sea está saliendo exactamente todo cuánto y cómo empezó la situación allí ya era algo desastrosa ya estaba un una reyerta entre personas entre borrachos entre entre personas con diferentes actitudes y en diferentes circunstancias etílicas fumadas yo qué sé todo el mundo sabemos o creo que todo el mundo habremos podido tener la oportunidad por lo menos de pasar por los alrededores de un estadio en tiempos como esto yo al menos me pasó alguna vez en Ecuador hasta piedrazos recibí a la ciudad sin estar manifestándome ni mucho menos pero esto es así esto va así seguimos publicidad perdonad pero ya lo habéis oído o sea ya la revolución estaba servida arriba los que van subiendo están con adaptados los ingresos a las periduras recién ahora se acaba de calmar un poco un poco el ingreso que se le entraba como nos dijo un hombre como ganadas estaban todos apretados contra la puerta abrieron la puerta de repente porque había una muralla de policías que no permitían el acceso hay mucha gente por acá buscando a familiares que algunos integrantes pudieron pasar otros se quedaron afuera y ahora decidir que la imagen se oscurece no es la mía es la de la chica ok seguimos nos enseñan que es bastante mala en este momento porque colapsó todo ahí estamos viendo el portón y su vida colapsó todo se ve un caos todo es la organización de la comebol que no ha estado bien las escaleras mecánicas recién era una avalancha era bastante peligroso ingresar a las escaleras mecánicas había ustedes había chicos y algunos nada más se detenían a pedir por favor que pararan un poco es como un caracol para ingresar en las diferentes tribunas esto está más descomprimido en las escaleras mecánicas que la otra opción para subir como les decía es una mala opción realmente para subir en este momento hay en este momento un policía que acaba de saltar uno de estos pilares ahí hay un nene la familia del otro lado lo lamento la imagen es bastante pobre lo lamento o sea se les ha ido de las manos desde un principio horas antes ya la organización había colapsado había fallado los controles la gente está con muchísimo calor hace mucho calor en este momento en Miami pudieron ingresar bien así como están esperando en las dos horas y media que estaban parando es un desastre esto dice el primer mundo es un desastre no se lo van a pensar coincide con la persona el actor que les digo que dijo que fueron tres horas y media antes y ya estaba esto un desastre este señor asistente al lugar dice que llevan dos horas y media esperando entonces aquí como ya saben que chismeando y viajando pues vamos aclarando y desgranando queremos dejar claro sobre todo quitar toda la responsabilidad que le están achacando al artista cuando ella no ha dado un concierto por ella ella ha dado un semi concierto contratada en un break de 20 minutos y lo que ella en sí ha hecho utilización del tiempo son 7 minutos exactamente hizo una mezcla de 3-4 canciones de todo su álbum de su recorrido y la gente estaba encantada y para ese show como la gente le llama ese semi concierto ella hizo un montaje de escenario tremendo que imagino que eso en 6 minutos tiene que tener un trabajo tremendo evidentemente habrán tenido todas las estructuras las bases y las cosas principales puestas pero luego aún así 6 minutos es ir contrarreloj para un show como ustedes le llaman de esa magnitud o sea Shakira está acostumbrada como ella siempre ha dicho en varias entrevistas de ella a llevar tanto equipo y todo lo que ella ve conveniente para sus conciertos ojo conciertos repito atención escuchar bien conciertos que hace siempre alrededor del mundo ella lleva todo lo que ella cree necesario es más en muchos de sus tours o en muchos de su gira ha salido en contra hablo económicamente en pérdidas y sin embargo a ella no le ha importado más que hacer feliz a su gente a su pan y sobre todo quedar bien y hacer bien su trabajo donde ella hizo ese contrato profesionalmente hablando o sea no ha dejado jamás a nadie indiferente excepto a las feministas muy asquerosas y cerdas por cierto porque se dedican hasta a sacarle al artista los defectos supuestamente que tiene físico con tal de dar un comentario no entiendo solamente porque Shakira es suramericana puede ser porque de Madonna que ha hecho un montón de ridículo y mira que yo la sigo y la sigo aceptando y la sigo apreciando y todo lo demás pero tengo que ser sincero soy fan de ella pero ella se ha ridiculizado ella sola muchas veces en muchos conciertos algunos accidentales y otros porque no lleva el control ella y todo se la ha perdonado que sucede que porque Shakira en España tuvo una vida que además ha salido como salió de allí tenéis que mucha prensa por ejemplo española apuntar siempre a la desacreditación del artista en vez del beneficio por lo profesional que es porque a esto se une vuelvo a decir muchas mujeres que da vergüenzas simplemente por ser mujeres porque si tienes tanta billy que vomitar y te das cuenta que vas a poner algo tan feo con tantos millones que siga esta artista es mejor que te lo tragues tú guapa porque tu comentario no va a ser ni meia ante los millones sobre millones que consideramos a esta artista si no te gusta es respetable pero no te identifiques con tremendos mensajes tremendos comentarios vamos a ver algunas de otras imágenes que tengo aquí que les quiero compartir y después le continúo mostrándoles este vídeo que la verdad es que deja bastante claro sobre todo a las personas que quieren saber la verdad de por qué ha salido un poco fracasado supuestamente el semiconcierto de Shakira pues aquí les estamos dando la respuesta ojo que esto empezó así tres horas antes según dice el actor pero cuando empezó el partido y cuando empezó terminaron empezó el break empezó Shakira terminó Shakira y volvió a ellos a empezar el partido todo este tiempo nunca faltó los problemas alrededor del estadio en todo este tiempo la seguridad de esta organización estuvo luchando como en una guerra hasta que finalmente se dieron y dice que tuvieron como tres ocasiones dejaban entrar no dejaban entrar después se dieron y abrieron todo el estadio y que todo el mundo entró como avalancha con y sin tiques porque mucha gente con mismo tique tenían horas esperando y no podían entrar entonces señores aquí la organización ha sido mal hecha de la comebol esta de la copa américa no es Shakira y ojo atención si sucede una cosa como esta para el artista es escandaloso que no esté como quien dice perdón que se me ha metido algo en los ojos que no esté relajada ni esté confiada dando su su concierto ya que si se recibe esa noticia porque dicen y lo dice Univision que posiblemente Shakira recibió la noticia que su padre ha enfermado otra vez y que ha estado siendo ingresado otra vez de urgencia o sea en menos de un mes porque en un día no el jueves sería un mes que Shakira anunció creo que fue el 18 de junio que su padre estaba bien o sea no sería ni un mes pero yo lo que creo como no se ha confirmado si eso es real que a Shakira lo que le comentaron o le comunicaron es que no había control fuera que se les había ido a la seguridad de madre tanta gente entonces así todo el mundo sabe con tantos ataques Donald Trump sin ir muy lejos supuestamente fue atacado este sábado pasado ¿no? entonces ¿qué va a hacer el artista? a cantar a como dice el dicho perdón la vulgaridad a calzón quitado sin que sepa que venga un loco le tira una lanza le tira cualquier cosa vamos a entender una vez más digo cuando el artista es la responsable de tener la seguridad y todo en sus conciertos es su equipo el que se encarga de cerrar todo eso y de blindar al artista cuando está dando su trabajo cuando está haciendo su trabajo en este caso al artista eso no lo tenía en sus manos y sin estar en sus manos ha habido tantas negligencias por parte de la comebol esta y sobre todo de la seguridad que al parecer no ha estado bien soportada por tanto no ha habido los miembros suficientes las unidades suficientes para con cómo se puede decir para poder combatir la seguridad en un nivel estable de ambos lados aquí se ve que ha habido más gente fuera que ha tirado y ha hecho como una avalancha para entrar a la seguridad decime vosotros qué artista en unas circunstancias de esa está relajada y tranquila si ha hecho playba yo la aplaudo realmente todos exactamente todos las comunicaciones que se dicen de esta artista son buenas pero salen muchas que son malas serán españolas quizás voy a mostrar algunas que otras algunos que otros comentarios por supuestísimo y así como quien dice vamos dejando el vídeo aquí por ejemplo esto fue en facebook por cierto para quien me sigue ahí tiene mi perfil esa fotito que está ahí como con una rosa blanca soy yo para que tengáis la facilidad de encontrarme si me buscáis y ya veo si os acepto porque lo tengo privado ok qué dice este anuncio que es de Univision os lo leo yo porque la pantalla se apaga si no tiene luz ya veis que aquí como va el tiempo y hace sol ojo dice preocupación según trascendió en medios internacionales internacionales ojo América TV es Estados Unidos Shakira habría recibido una tremenda noticia mientras ella actuaba en el entretiempo de la final de la Copa América que podemos decir ante esto que fue el padre porque es lo más reciente y la noticia que les interesa manchar el brillo o apagar el brillo de la artista en los momentos que más triunfa saca este tipo de noticias porque recordemos que cuando el artista terminó dando este comunicado que os acabo de dar aquel comunicado donde ella dice muchas gracias a todo debo decir que mi padre está bien y después de 18 días acto seguido Omar Suárez ya se los dije vino a hablar de las cloacas de debajo de la casa de Shakira que apestaba mierda y todo lo demás ¿verdad? dañada ahora mucha prensa dice que el artista triunfó y qué casualidad América TV dice que prensa internacional dice que el artista recibió una tremenda noticia ¿será esta prensa internacional España? porque vamos a ver una cosa que les voy a mostrar del programa vamos a ver han dedicado a Shakira segundos solo segundos vamos a ver ayer pero ojo es que tardiar el programa de Ana Rosa Quintana esa señora que es casi dueña de todos los programas que hay en la cadena Telecinco Tarde Mañana Noche ¿por qué? porque tiene su productora llamada Unicomcord Unicomcorte Unicomcorn Unicomcorte o algo así pues esta es la que se encarga de llevar todo esto porque resulta señores que ayer los muy machistas sabemos que el programa es de la señora Ana Rosa pero miren qué machista es se centraron solamente en la selección española la mayoría hombres mujeres muy pocas reporteras Susana Díaz algunas que otras nada más del artista de la estrella internacional nos dijeron ni mu ni mu de lo que sucedió en Miami ni mu no les interesa serán que están heridos porque sabemos que todo este tipo de prensa tiene conexiones con la política con toda esa gente no María José Montero la ministra de Hacienda creo que es no y con toda esta gentusa la que le robaron a Shakira será que toda esta gente no le quieren dar noticia a Shakira porque se dan cuenta que la noticia es buena y no pueden cagarla más pero no lo quieren hacer porque saben lo que España se ha perdido porque si tendemos a ser honestos sinceros aunque seamos españoles que yo sé que hay mucha de mi gente por aquí y mucha gente que no está aquí en nuestro canal en Simión de Viajando que está de acuerdo con lo que yo digo porque lo ha visto y lo ha vivido y que son fan esto estamos hablando de cierta prensa estamos hablando de cierto lateral oposición que todo políticamente se viene declinando y así opinando actuando y linchando tenemos que darnos cuenta eso vuelvo a decir vamos a ver al menos mencionó un poquito pero vamos que les voy a mostrar qué es lo que mencionó mirar tres horas con nueve y aquí ese puntito aparentemente es lo que les voy a ofrecer de Shakira pero no es todo cuando termine el vídeo lo poquito que hablan de ella les voy a mostrar cómo ha quedado ese espacio eso es lo que le han dedicado a Shakira esta prensa asquerosa para decir gracias que al menos dijeron una cosita media buena porque para añadir al artista utilizan minutos sobre minutos ahora creo que no han llegado al minuto os lo muestro mañana somos los únicos que estamos de celebración también Argentina porque ha ganado la Copa América y nosotros nos vamos a centrar en Shakira porque ha dejado a todos con la boca abierta con su show un espectáculo digno de una Super Bowl lo estáis viendo la chica al menos hace la introducción buena que ya me extraña pero una introducción buena y bien sigamos otra cosa ver exactamente retiraba el table y ya terminaba Shakira ¿a quién sacan aquí? a la señora Karol G quiero matizar lo que iba a decir antes después de que ellos ven el vídeo tampoco es que digan buenas cosas de Shakira porque también se dedican no sé si es aquí ahora lo vemos pero he leído de decir que más de lo mismo que ya cansa que aburrido señores otra cosa yo creo que la gente que tiene que opinar con más firmeza y con más forma de despotricar con todos los derechos quien estuvo quien compró quien asistió a ese lugar no las que se quedaron desde su banco solamente despotricando por frustración uno y dos ¿qué quería yo comentar? creo que la selección colombiana si le hubiera cantado el ligno a Shakira hubieran ganado porque Shakira siempre ha sido amuleto y de muy buena suerte y donde quiera que ella está apoyando a cierta parte que se incline a cierto lado de competición ese lado gana pero perdonarme podía haberse ido la señora Karol G tranquilamente a sentarse en su ducha con alguna copita de vino y algún pica pica a hacer este aburrido canto desaburrido canto no sé perdonarme respetarme con todo respeto a todos los colombianos yo les quiero mucho pero creo que no les calzó esta señora verla vamos a ver que es un artista una estrella que también ya está siendo conocida casi mundialmente no completamente porque no tiene las décadas que tiene Shakira con todos los respetos a esta señora pero podrías haberte ido con un traje de la selección mismo pero en el estilo tuyo femenino haberte lo hecho diseñar expresamente o sea haber ido más elegante más visible yo que sé o sea tanta sociedad en una sola mujer muy pocas veces la he visto realmente vuelvo a repetir con todos los respetos es mi opinión y por supuesto respeto a todas vosotras eso sí ponérmela aquí con todos los respetos también porque no quiero como quien dice agredir verbalmente a nadie por la misma razón espero yo también recibir las mismas cosas aquí estamos abiertos a opinar tanto estés de acuerdo o no siempre y cuando pues cumplamos lo que digo ciertos puntitos vamos a seguir porque solamente les voy a dejar ver exactamente cómo termina ya eso fue todo de Shakira van ahora a hablar ellos y mirar sigue habiendo espacio para terminar o sea le han dado segundos a Shakira escuchar enhorabuena a todos los argentinos por esa Copa América a Karol Gini la nombran confirma que no que ha declinado la invitación va directo a Murcia tiene compromisos previos hace bien Shakira es un tío inteligente primer artista a nacer en intermedio que es nuevo hizo completa pasan totalmente de Shakira o sea están viendo un vídeo donde están hablando del tema de Miami porque ya le han dado harto tiempo a esta gente a los de ellos pues terminan de ver el vídeo y siguen con Alcalá tiene que ser Rosy que es muy neutral muy profesional este señor sacar sobre lo que se está viendo pero ojo atento con todos los bailarines vestidos de robot o algo similar y por lo visto ha sido un éxito luego es verdad que hay críticas que si dicen que se hizo o no hizo playback que nunca lo sabremos pero pero por lo visto ha sido un éxito ya dijimos ¿verdad? que si hizo playback o no a mí no me importa a mí lo que me importa es que el artista esté allí y que siempre esté vigente porque ella trabaja para eso y se lo merece seguimos millones por hacer el bueno pero sigue siendo una de las reinas de la música en América es normal a Colombia a la final es normal que la contraten es normal que la contraten para estos eventos y acaba de llegar de Colombia porque su padre ha estado ingresado sigue siendo la reina mundial pero normal que la contraten para estos eventos no lo que es normal decirlo bien Lecchio que la contraten para estos eventos porque tiene ya su trayectoria tiene su experiencia su gran profesionalismo en ello y tiene su currículo en ello no hay otra que lo tenga dilo bien Lecchio así mejor ¿verdad? seguimos más se temían lo peor la llamó su hermana para que fuera corriendo al hospital finalmente ha podido remontar la han dado el alta y por eso ha podido hacer esa actuación este señor siempre va rebuscándose cosas sin fundamento porque nunca lleva noticias es el tipo siempre va poniendo ahí cosas sin eso le ha dado el alta esto ya pasó señor después de esto ha llovido muchísimo después de esto Shakira publicó se dijeron en las redes que no iba a estar dijeron que incluso dijeron que Shakira había perdido hasta entre los seguidores también había perdido esa fama ¿eh? Quique despelleja aprende chico ve un poquito más y déjate estar ahí siguiendo dándole cavidad a tu barriga para que crezca de los vagonetos que eres tan vago que no eres capaz ni de mover las manos y los ojos para por lo menos averiguar con todo el respeto aquí siempre se me dicen que si no me informo que si no sé cómo pero yo no entiendo cómo la gente soporta a lo de la televisión perdón porque al fin y al cabo estás chismeando y es para quien guste es para quien quiera entrar o sea tienes la opción a suscribirte si ya te apetece pero es que acá es supuestamente lo de siempre para una audiencia que yo creo que perdonarme las cosas es distinto aquí es otro tema es otro tema colegueo es otro tema más con confianza te dejo que tú entres y me digas si no acá no acá te lo tienes que tragar con patata porque aunque pongan número nunca te dan el paso directo para que opines seguimos ¿cómo opinan? este espectáculo me llamó la atención que Karol G y Shakira tienen una canción en común TQ están viendo que esta señora la presentadora la señorita la presentadora también está bastante desinformada o sea tienen una canción ya se lo van a decir ahí pero lo voy a decir yo ellas no se habrán dado cuenta que cuando Karol G hace también su tema también hace sus tipos de concierto también canta TQG pero cantan también la parte una parte cada una para sus conciertos es que porque hagan este tema siempre no van a ir ustedes están viendo a Shakira llevarse a Beyoncé siempre a todos los conciertos o a Rihanna o Alejandro Zan no señores ellos hacen su pequeño mix donde apartan a la persona porque tienen los derechos porque lo han hecho junto y todo lo demás cada las dos pueden utilizarlo donde quieran no tienen la obligación de hacerlo juntas pero ella tiene que darle más leña si se puede y más gasolina al tema de la supuesta rivalidad que hay entre Karol G y Shakira pero ojo las rivalidades existen cuando tú has tenido amistad con alguien aquí no la ha habido aquí solamente ha habido una conexión profesional que sean del mismo país que hayan estado juntas y se le vean buen rollo en el vídeo no significa que uy nos morimos juntas quizás Lele Pons ahora mismo sabe más de Shakira que la misma Karol G con eso os digo todo así que vamos a saber posesionar las cosas en su lugar señorita escuchar es para mierdar al artista ya decía yo que me extrañaba que digan una cosa buena por un lado para que la jodan por el otro y es verdad Shakira la ha cantado en este intermedio pero no ha invitado a Karol G entonces ya se ha empezado a especular también con si tiene buena relación no ha invitado a Karol G señora es que allí no es que porque Shakira es la principal Shakira es la voz por su canción puntería dedicada a la Copa América no significa que ellos puedan llevar como vuelvo a decir antes a Maluma a todo el que ellos quieran porque canten la otra está invitada para hacer el ridículo que ya visteis con perdón a los colombianos de verdad os quiero además seguir si hubiese sido Maluma lo habría llevado no es que Karol G tenía que es que Karol G tenía su papel me refiero gracias historias diferentes Karol G tenía su papel porque era la que cantaba el himno es como si ahora dice no y Karol G porque no invita a cantar el himno a Shakira ya que estaban ahí gracias claro Shakira lo que ha hecho es un menly no ha cantado no ha cantado ninguna es que estas personas solo se dedican a ir allí no ven o sea yo os digo de verdad aunque recibo muchas veces personas que entiendo que también serán como estas que entran allí y no ven bien la pauta dice pero es que tú haces esto tú haces lo otro señora yo siempre les estoy dando un vídeo donde me respaldo y siempre les digo por qué razón hago los vídeos que no debería pero entiendo que si quiero ser honesto soy sencillo también y por qué no compartirlo con vosotros pero me la paso leyendo me la paso viendo me la paso haciendo muchas cosas ellos aparentemente van simplemente a opinar sin ver sin previa preparación y así quedan así quedan porque cómo vas a decir que por qué no la invitó a Karol G oye que hagan vuelvo a repetir esto es una cosa que la Comebol esta es la que la ha preparado no Shakira seguimos canción completa perdón pues eso un repaso de toda su historia desde los desde los principios hasta el final y evidentemente está esa canción pero es como quitarle sabes importancia se le buscan muchas pies al gato la gente gracias Rosy gracias Rosy gracias Rosy es el único coherente en estos sitios casi siempre y casi en todos los temas Antonio Rosy un periodista la verdad bastante o sea para las personas que me seguís que sabéis de mi canal y que realmente pues no sé mi canal es pequeñito lo sé pero pueda que lleguen personas que tengan intereses en saber de prensas o de cosas de famosos en España pues preguntar por este señor Rosy es el que les puede dar medianamente una noticia bastante razonable porque no se decae por nadie siempre es profesional como la copa de un pino este señor la verdad todo hay que decirlo voy a seguirles ofreciendo un poquito más de todas las situaciones que sucedió exactamente antes unas 2 3 horas previa a la presentación o a que empiece el partido entre Colombia y Argentina lo que estaba enseñándoles antes básicamente pues se lo sigo enseñando ahora ahí está con chicos perdón ¿cómo hiciste con los chicos con la ingresa? con los chicos al piso no nos ayudaba a nadie la misma gente que se caía era lo mismo que nos levantaban a nosotros que estamos estáis escuchando horrible todo horrible todo no hay nadie de seguridad no hay nadie de policía horrible todo no había nadie de seguridad y nadie de policía yo sinceramente no sé si es que toda la seguridad y todo el comando perdóname la palabra como hablo todo el cuerpo de policial de Florida se ha ido a cuidar a Donald Trump con lo que le sucedió el sábado ¿verdad? ese atentado ¿no? por un tiro un francotirador aparentemente porque parece aparentemente no ha habido nada allí donde se estaba disputando una cosa muy importante o sea recordemos que es Estados Unidos y que es un país uno de los primeros países que siempre ha estado en la mira de los terroristas para cualquier atentado ojo y que podían haber aprovechado muy bien este descuido para haber hecho cualquier tontería o sea no estamos hablando de cualquier cosa seguimos escuchando un poquito más y aquí vamos dejando el vídeo gente desmayada gente deshidratada inevitable los empujones o una chica que se la ve que es bastante activa la tiraron al piso pero es que con todo esto que se estaba viendo no pudieron llamar más refuerzo o sea no estamos hablando de una cosa que son media hora y no hubo tiempo es que está pasando esto sucediendo tres horas antes o sea que ha habido un descuido tremendo y esto os lo juro por Dios que el artista no se había enterado porque esto no lo lleva su equipo su equipo quizás se encargará de su seguridad de hacerla llegar hasta ahí de todo lo que es montar y desmontar pero no a saber cómo desorganizados están en el tema de la seguridad y ya es una recomendación para el equipo de Shakira que la próxima vez aunque no tengan que ver con ellos que se queden bien solventados de que esto no va a suceder porque es peligrosísimo bueno una pinceladita más y decimos hasta luego pero en este momento parece que de a poco va ingresando la gente que falta sin embargo quedaron como les decía algunos algunos con mucho calor desmayados la temperatura algo muy importante y deshidratados botellas rotas que peligro por dios que acaba de detener cualquier loco ah hay gente que está subiendo a pie por acá hay gente de la estructura de los caracoles el humor por supuesto de la gente que está acá de malo de un show que se tiene que disfrutar hay gente que ya la está pasando bastante mal sobre todo por esto ustedes estaban ¿pudieron ingresar bien? ¿pudieron ingresar bien? ¿o qué les pasó? no bien sí un poco demorado demorado está retrasado lo cancelaron están retrasado el partido y todo dudamos más de una hora pues todo este tipo de cosas de inconveniente también pudieron hacer efecto en la actitud o en la forma de canto del artista porque ellos van con todo firmado y no se puede mover así como a ella la comebol esta les puso 20 minutos y ellos tuvieron que organizarse para hacer 6 y ella a sí mismo también así tenía que haber sido la misma organización con Shakira porque el tiempo de ella si son 2 millones son por ejemplo digamos el partido es de 1 a 5 entonces el break va a ser de 2 y media de la tarde a 2 y 50 ok entonces Shakira va de 2 y media de la tarde a 2 y 50 que sucede que si una hora está retrasado va a ser eso a las 3 y 50 entonces Shakira que tiene que estar en su camerino esperando y además posiblemente allí es cuando le habrá llegado la noticia de la revolución que se estaba celebrando a los alrededores del lugar donde ella iba a dar su semiconcierto terrible terrible y hay que ser empático humano y saber entender o sea Shakira aparte de ser una estrella una cantante reconocida es madre es hija ok es hermana y es ser humano siente padece sufre como todos nosotros pero aquí los comentarios os voy a enseñar uno y ya ahora si dejamos el vídeo que es con este me quiero quedar porque sinceramente es vomitivo la señora como dice dice Mónica Noemí le avisaron que salió horrible y encima cobró dos millones de dólares por ese desastre una dice por ese desastre una estafa o sea la está llamando estafadora a Shakira y yo le digo a Mónica Noemí Chaimomu que es su nombre que Shakira no es la que tiene que recibir este comentario sino la Comebol de la celebración la organización de la Copa América no Shakira aquí opina otra soy argentina y estoy feliz por lo de Argentina pero también me gusta Shakira está bien que haya ido por más que le hayan pagado a alentar a su país por supuesto estamos de acuerdo dice lo que me genera duda es por qué no fue ningún cantante a alentarnos a nosotros veis Argentina como representación de Argentina o no lo hizo la organización de Miami pues eso lo ha hecho muy bien Claudia Velázquez porque es a ellos a quien hay que preguntarle ¿verdad? a ellos Pedro Pereira Pereira perdón muy bien redactado actuaba porque de cantar nada todo playback pues bueno lo que les decía antes si es un playba pues a mucha honra por ella ella se los ha llevado y reclamarle una vez más a la Come World porque así como ella ha dado playba a ella esta organización no le ha dado la seguridad que se merece ya empezando por ahí y menos la estabilidad porque con esa inseguridad ¿cómo te estabilizas? ¿ok? aquí es donde dice el señor José Alvarado es otro de los chismes Shakira recibe triste noticia de su padre en presentación así le tocó cantar en Miami no lo sé si será verdad o será mentira vuelvo a decir no hay confirmación seguimos vamos a seguir viendo otras cositas más de Shakira así que tengo ya no o sea que aquí lo dejamos pero bueno a todos y todas gracias por estar ahí y sabéis este vídeo es en honor a la cantante Barranquillera simplemente para desenredar un poco el enredo que hay sobre las acusaciones falsas que están vertiendo sobre la cantante y repito la cantante no es dueña de este semiconcierto ella fue una invitada ella simplemente actuó 20 minutos y la organización la seguridad y la administración de todo lo que sucedió la tiene que ver la Come World de la Copa América 2024 de Miami Florida pues nada ya sabéis cómo va esto gracias por estar ahí darme like comenta y por favor no intentes ofender a nadie porque al final estos son redes y cada persona sigue su vida como mejor le parece sin tomar en cuenta lo que le digas yo más bien si me gusta responderte interactuar contigo estés o no estés de acuerdo sencillamente para poder aclarar ya sabéis ¿no? cómo funcionamos nada muchísimas gracias nos vemos en un próximo vídeo espero sigan disfrutando del día hasta luego un próximo vídeo chau chau